la paz entre el nieto y el tata como entre naciones es el respeto al derecho ajeno así que ponte quieto hay mano es empezar estás muy a gusto ahí no empieces a gritar y a palomear mejor saluda a tus fans diles miren lo que se van a llevar chiquititas si así está el brote cómo va a estar el tronco cuando sea árbol y agárrense chiquititas de lístico si hijo cuando te que pagar por ver ahora la nueva generación sin que pagar por ver nada que ya antes primero era 100 0 después 50 50 ahora nos tocan otros el 100 verdad hijo la que quiera que le cueste si quieren rorro ya sabe ya y ya y pónganse a chambear duro mi padre si diles hijo tú diles tú diles infaustas dile duérmete hijo un ratito para que descanses para que descanses también tu abuelita poquito mírame en mí mírame en mí mírame en mí padre duérmete un poquito vamos a darle fin a esta transmisión para que se acabe la canción